El pasado 17 de marzo, una tragedia azotó al barrio Gladiador en Malambo Atlántico. Un incendio estalló en la casa de la familia Mezquizo Beltrán, consumiéndolo todo a su paso, incluyendo a Yeiner, su hijo de tres años. El fuego que se cree que fue causado por un cortocircuito en la casa se propagó rápidamente debido a las redes eléctricas artesanales utilizadas en la zona. Los vecinos intentaron ayudar, pero la falta de agua en el sector dificultó los esfuerzos por sofocar las llamas. La familia llamó inmediatamente al cuerpo de bomberos y a la policía, pero la ayuda no llegó a tiempo. Los vecinos trataron de apagar el fuego, pero se quedaron sin agua, lo que empeoró la situación. Tras varios minutos, una máquina del cuerpo de bomberos logró ingresar al barrio y apagar la conflagración, pero era demasiado tarde. El cuerpo del pequeño Yeiner fue encontrado calcinado en el interior de la casa. Los residentes del sector han luchado con el problema del suministro de agua en su sector durante varias semanas, La falta de recursos, la falta de servicios públicos y de atención por parte de las autoridades locales son una constante en esta zona. La tragedia de la familia Mezquizo Beltrán ha puesto en relieve la necesidad de mejorar la infraestructura y los servicios públicos en el barrio Gladiador y en áreas similares en todo el país. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar la causa exacta del incendio. Aunque la hipótesis preliminar es un cortocircuito, se están explorando todas las posibilidades. La familia Mezquizo Beltrán está de luto por la pérdida de su hijo Yeiner, cuyo cuerpo se encuentra en medicina legal. Esta tragedia ha dejado una profunda huella en la comunidad de Malambo y ha recordado la importancia de la seguridad eléctrica y la necesidad de servicios públicos adecuados en todas las zonas del país. La falta de atención a estas necesidades básicas puede tener consecuencias graves e incluso mortales, como se ha visto en este trágico evento.